Sorry, I'm allergic to fake friends Voy a estar subiendo contenido mucho más variado ahí Sobre diferentes temas Así que el link te lo dejaré en el comentario fijado La cuestión es que la verdad ya no se me ocurría que otras cosas contar Sobre todo relacionadas a Roblox Ya que en sí muchas de las historias que tengo No tienen mucho que ver con Roblox Pero de entre todas esas historias Recordé una bastante interesante Y que tiene que ver con mi canal Los suscriptores más viejos de este canal Probablemente recordarán esta historia Porque en su momento la llegué a contar y a cámara Y el motivo por el que estoy contando nuevamente esta historia Es porque primeramente Me da cringe verme así Aparte de que la calidad es simplemente mediocre y horrible Y segundo El video ni siquiera está guionizado En esos tiempos simplemente grababa lo que pensaba Lo recortaba y lo subía Pese a que hubieran demasiadas pausas en el video O me trabara la hora de hablar Así que se me hizo muy buena idea Hacerle un remake a ese video Así que vamos a comenzar Bueno, nos remontamos al 2020 En esos tiempos yo hacía un contenido bastante... Cuestionable No tenía muchos suscriptores Tenía como unos 1000 o 2000 Y me dedicaba a hacer críticas mediocres de 3 pesos O bueno, intentos de críticas Ya que por algún motivo en esos tiempos Estaba muy de moda hacerse el intelectual Diciendo palabras reimbombantes Y hacer videos de polémica donde no aportabas absolutamente nada Una etapa de mi vida que sinceramente me gustaría olvidar Creo que es la cosa más cringe que he sido en mi vida Aparte de grasoso Pero bueno, la cosa es que yo hacía ese tipo de contenido Pero recuerdo que de vez en cuando yo hacía directos jugando Roblox con suscriptores Desde mi celular Ya que yo en ese entonces era bien humilde Y hacía mi contenido y directos desde celular Ya que la computadora que yo tenía en esos tiempos No daba para más Era una tostadora en la que ni siquiera me corría bien Roblox Recuerdo que yo en esos tiempos Hacía directos con una temática de Revisando canales de suscriptores Temática en la cual yo me ponía a revisar canales de seguidores míos Y daba mi opinión acerca del contenido que ellos subían Sus logos, miniaturas Algo que sin duda alguna A día de hoy me parece extremadamente cringe Y aquí es donde comienza realmente la historia Un error que yo llegaba a cometer en esos tiempos Era que cuando yo quería revisar el chat de mi directo O quería entrar a mi canal a revisar cualquier otra cosita Lo hacía directamente entrando desde mi perfil ¿Y por qué digo que este era un error? Porque antes, cuando dabas clic en tu perfil Aparecía el correo electrónico con el cual estaba vinculada esa cuenta Y yo hacía todo esto en medio de los directos Lo cual provocó que varios suscriptores y gente random que entrara al directo Vieran mi correo y comenzaran a spamearme cosas y así Al principio lo máximo que llegaba a ocurrir cuando un suscriptor mío conseguía mi correo Es que me mandaran mensajes por ahí O que simplemente spamearan cosas para intentar aparecer en las notificaciones De mi celular en medio del directo Pero todo se empezaría a salir de control Cuando a un graciosito se le ocurriría la gran idea De intentar acceder a mi cuenta de Google por medio de mi correo Y esto lo hacían o lo intentaban hacer Dándole a la opción de olvidé mi contraseña Opción que si seleccionabas te mandaba una especie de aviso en pantalla Preguntándote si estás intentando acceder a tu cuenta desde otro dispositivo Y si le dabas en sí, le estabas dando acceso a la otra persona O al otro dispositivo para poder entrar a tu cuenta Así que la persona que me intentó robar el canal Estaba intentando conseguir que yo por error le diera click en sí Para así poder entrar a mi canal Recuerdo que la persona que intentaba meterse a mi cuenta era de Perú Ya que en este mismo aviso te decía desde qué dispositivo Y qué lugar del mundo se estaba intentando acceder Pero algo que también recuerdo es quién es la persona que intentó esto Y no porque yo tenga algún tipo de relación o vínculo con ella Sino porque esta persona se dedica a compartir contenido ilegal de menores Básicamente se dedica a hacer todo tipo de cosas terribles Incluso esta persona durante mucho tiempo estuvo acosándome e intentando manchar mi imagen De hecho no sé si recuerden este video en el que les conté Cómo me intentaron funar por toda la polémica contra Aigus En la que se me intentó hacer ver como alguien que también hacía ese tipo de cosas repugnantes Pues bien, una de las personas que estuvo detrás de todo ese intento por difarmarme Es precisamente la misma persona de la que les estoy hablando en este video Es decir, es la misma persona que me intentó robar el canal dos años atrás Su obsesión por querer manchar mi imagen y querer arruinarme Llegó a tal punto en el que se aprovechó de un tema tan serio como lo es el de Aigus Solo para intentar arruinarme No me voy a tomar ni siquiera la molestia de mencionar quién es esta persona Ya que sería como darle difusión a su nombre y por ende a su contenido Así que prefiero mantener su identidad en anonimato Pero bueno, ya han pasado dos años desde ese intento de querer robarme la cuenta He aprendido mi lección Y desde ahora cada vez que estoy haciendo un directo o algo Siempre trato de no mostrar mucho la pantalla de mi ordenador Para evitar cualquier problema Por ahí ya vi que el tema de que aparezca tu correo en el perfil Ya lo removieron Lo cual ya es muy tarde Ya pasé por todo un problema por esto Pero bueno, al menos así nadie más va a pasar por lo que yo pasé Espero que este video les haya entretenido Si fue así les gustaría ver más historias en el canal No olviden dejar su like y suscribirse Abajo en la descripción del video voy a estar dejando mis redes sociales Además de mi servidor de Discord por si gustan unirse Y ya sin más que negar, me despido Bye Pockets back, got money stacks I'm posted in the back and got a hundred right A hundred right I'm coming up, she down the fuck You wanna be like me, I tell him run it up Ay, run it up Round one like I got fight In the kitchen I'm whipping my Betty White Bad bitch on my list like light I been killing the business I go darkness bile A hundred right I'm 뭘 wanna be like I don't know A hundred right